hola qué tal visitantes bienvenidos un vídeo más aquí en el divino aroma y bueno acompáñame en este vídeo porque vamos a estar viendo nuevos perfumitos tanto de la línea mirage brands y una marca nacional así si quieres enterarte de qué perfumes me llegaron no te vayas y acompáñame hola qué tal visitantes bienvenidos un vídeo más aquí en el divino aroma yo espero que se encuentren muy muy bien excelente donde quiera que estén ya iniciando las vacaciones ya viene una semanita de descanso o unos buenos días de descanso así que espero que estén muy muy bien bueno como ya lo vieron en este título del vídeo y posiblemente ya se dieron cuenta voy a estar abriendo con ustedes perfumes perfumes nuevos tanto de la línea mirage brands como creo que tal vez de bici collection no se asegura pero el punto es que hay novedad he traído unos perfumes nacionales que se inspiran en los originales así que vamos a ir comenzando y pónganse cómodos y bueno espero que no sea tan largo este vídeo ya tengo por aquí mis últimas adquisiciones este es un abriendo perfumes volumen 21 vamos a decirlo así oficial y bueno debo decirles que este creo que todos estos perfumes que adquiridos son de la línea marca mirage brands pero traigo unos perfumes nacionales hechos en méxico que este pues bueno estos perfumes pues son fabricados aquí y se inspiran de los originales de alta gama y pues no vamos a ver qué tal salen estos perfumes pero bueno vamos a ir comenzando quiero compartirles el primero de ellos de la línea mirage brands vamos a enfocarnos con mirage brands y tengo uno que se inspira en ariana grande este que se llama aquí adriana trans creo que éste está bueno es igual un agua de perfume a dice aquí que se inspira en ariana grande en la versión rem entonces pues bueno ya nos ha dicho gente en quien se inspira de 100 mililitros ya saben agua de perfume al parecer en la para dama la botella viene muy bonita porque viene como que traslucida vamos a ver qué tal el perfume está hermosa miren esta botella ahora si estos perfumes la verdad es que los traje para mí vamos a estar probando esta nueva línea de los perfumes hechos en méxico pero bueno ya saben mirage brand tiene su logo está padrísima en la caja me gustó muchísimo desde que lo vi dije está hermoso y bueno miren aquí está hoy vean qué bonito perfume está está hermosísimo en el aparador yo vi que tenía otro tipo de tapa era un cristal más como hexagonal completo pero bueno aún así se ve bonito le cambiaron la tapita y vamos a ver qué tal ahorita no conozco nada de notas de que están hechos nada 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 pero bueno hoy esto huele a uva huele a uva como con maderitas flores orale huele rico esa es dulcecito es frutal vaya huele muy rico me gusta vamos a ver qué tal termina en el secado espero no atomizarme a ver voy a ver cuáles me puedo atomizar en piel porque no me quiero este bloquear pero bueno miren está bellísimo y pues ese sería el primero que les quiero compartir el segundo se están inspirando es para colección de kim kardashian y es que ya tengo la piña ya tengo el durazno este ya tengo el que es como un diamante los labios la cereza de hecho me falta una cereza que es cereza como con chocolate esa es la que me falta aquí mientras miren nada más está muy bonito es el perfume se llama kimberlis sin full berry espero pronunciarlo bien pues bueno así es la presentación ahí está el logotipo ya saben que toda esta línea de mirage brand están fabricados en la india bueno ahí tienen como que su negocio con india y eeuu y bueno miren nada más qué belleza de perfume está tan bonito ahí se ve el líquido está hermoso este si no lo conocía vamos a ver qué tal si huele a fresas con chocolate va a oler bastante rico bastante rico pues ahorita de primera impresión me huele como a algo dulce ya va oliendo al chocolate huele muy rico huele rico se siente ese toque acidito como de la fresa no sé qué otras notas tengan no sé qué versión sea esta la de kim kardashian pero huele riquísimo estos de mirage brand su huelen riquísimo a fresa sí bastante olor a fresa espero que eso sea un éxito me encanta este perfume pero voy a agarrar de muestra para ofrecerlo y miren está bien bonito hermoso hermoso bueno sin full berry de kim kardashian que aquí le llaman kimberlis luego ahora vamos con uno de caballero este me llamó mucho la atención desconozco en quién se están inspirando y es uno que se llama gemini ya como que mirage brand también está inspirándose lo escucho por acá dentro espero que no esté roto pero bueno este les decía parece que mirage brand ya se está inspirando también en algunos perfumes nicho tengo uno que se llama creed y no sabía que ese perfume según a lo que me dijeron creo que cuesta como alrededor de unos 10 mil pesos entonces no conozco aquí este gemini en quien se están inspirando pero bueno vamos a ver qué tal la verdad es que la caja no tiene mayor detalle vamos a ver porque creo que viene roto aquí miren visitantes viene rota su tapita pero bueno este va a ser para mí lo bueno es que aquí queda bien así es la tapa y esto va acá arriba no sé cómo va pero va aquí entonces pues bueno vamos a atomizarlo a ver qué tal se oye si se escuchaba que venía como rato pero miren está hermoso este perfume gemini tiene unos degradados aquí en las botellas espero que lo alcancen a distinguir vamos a ver qué tal igual de 100 mililitros para caballero agua de tocador gemini for world for home maderoso huele rico huele rico es muy maderoso este aroma es muy muy maderoso y así maquilino medio roto su tapa pero huele bastante maderoso no les digo desconozco en quién se están inspirando pero bueno me llamó la atención por eso lo traje y pues bueno vamos a ver qué tal después pues otro de caballero que traje por acá es una de las copas pero esta copa no la conozco se llama imbuxible black imbuxible black se inspiran en paco raban en la versión pues black pues vamos a ver qué tal oscura miren aquí está el logotipo vamos a ver qué tal la verdad es que no tiene gran ciencia su cajita por dentro está como que diseñada si miren esta es totalmente oscura está hermosa por acá adelante dice imbuxible black vamos a ver qué tal vamos a utilizar esta en la tapita estas botellas se ven muy preciosas muy masculinas la verdad muy masculinas es un aroma fresco maderoso si tiene aromas como acítricos como el lecho así me huele con maderas oye está bastante rico bastante bastante rico miren qué bonita presentación les digo que yo ya conozco la que es color azul la dorada y la que es en mate negro con blanco y pues bueno se une esta color negrito muy bonita también ahora después vamos a continuar y déjenme les comento me traje otro repuesto de este perfume no lo tengo aquí ahorita abajo pero pues para no ir y regresar bueno esta es la botella ya se los he mostrado en algunos otros vídeos desde mi primer vídeo de mirage brands ahí tengo ese perfume me encanta se están inspirando en billones y bueno esta es la misma presentación pero ahora me traje una versión diferente que esta es edición limitada entonces vean va a ser totalmente distinto este es literalmente rosa con morado y azul no lo voy a abrir pero pues vamos a ver qué tal esta que es edición limitada bisexy se están inspirando en billones y pulse edición limitada como dice acá así que vamos a checarla a ver qué tal miren la presentación de la caja está hermosa toda traslúcida es diferente está como que tiene remolinos igual es un agua de perfume de 100 mililitros y por acá está el logo está muy bonita sus cajas de mirage brands por dentro son estrellitas en el diseño de su caja y bueno vamos a ver vamos a ver qué tal a mí es totalmente rosita es una versión totalmente rosa en la otra versión es rosa morado y azul esta termina con un color transparente y vamos a ver igual y huele lo mismo quien sabe pero vamos a ver mmm no esta es una versión frutal pero como que más jugosa tiene como que como uva se siente una jugosidad en la fruta es muy frutal es muy frutal pero no es manzana no es sandía no 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 como que tiene fresa uva así le siento una combinación huele bastante rico bastante bastante rico ay me gustó muchísimo chicos miren nada más qué bonita botella la verdad está preciosa preciosa esta botella pues bueno este más está uniendo la colección y ya después igual haremos una comparación a ver qué tal estos dos perfumes y ya para finalizar lo de mirage brands me estuve trajiendo este besito dicen que tiene glitter y me dijeron que huele riquísimo se están inspirando en sí de Giorgio Armani si es que no me equivoco y aquí se llama Owi Muy Glitter Forfem para Dama Forfem Owi y les digo que es esa presentación y dicen que tiene glitter y que huele a durazno por eso fue que la compré y vamos a ver qué tal miren la presentación de la caja está muy bonita trae como que esos pequeños detalles metálicos en unos lados está como en color mate las letras de enfrente tienen glitter está padrísimo está padrísimo y bueno por acá traen su logotipo holográfico miren por dentro tiene un maquillaje de quién es esta versión del sí creo que es de Giorgio Armani si es que no me equivoco y bueno vamos a ver no no tiene glitter el perfume miren quien tiene glitter es el besito yo creo que no se puede mover no estoy segura miren está muy bonita ya vieron la botella color negro este ahí dice Owi por dentro es transparente líquido vamos a ver qué es lo que se zafa miren aquí es lo que se zafa esta primer parte del labial es metalizado labial durazmito vamos a atomizarlo para probar este perfume esperemos que salga muy bueno así como nos dijeron que huele riquísimo esperemos que sí huele como frutal sí a durazno huele bastante a durazno entonces nada más detecto es durazno como con flores blancas no sé que tenga notas que tenga el perfume el original obviamente pues no lo van a igualar al 100% pero pues le pondrán algunas notitas que tengan ahí en común huele muy rico este es muy ideal para esta época de calor fresquecito es un frutal dulce, suave, jugosito sí, sí huele a durazno durazno floral vaya huele muy rico me han estado gustando estos perfumes y pues bueno la presentación está muy bonita de esos casi son como 4 o 5 labiales es que no me equivoco pero está muy bonita esta presentación y bueno ahora sí para terminar vamos a ver los perfumes nacionales todos estos están hechos ahí con India y Estados Unidos y bueno por acá ahora les voy a compartir traje Victoria's Secret en la versión Bumble 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 Shell pero aquí le llaman Bumble Sex ajá estas son de 100 mililitros ahora les digo quién es el distribuidor me traje otro Meowdy Katy Perry pero este se llama Meow by Katy Berries igual de 100 mililitros me traje Donna Karan Verde Be Delutions no porque me guste sino porque me lo encargaron el Woman entonces este tal vez no sé si abrirlo o no no estoy segura y también me traje Ed Hardy me encanta el Ed Hardy yo lo probé y lo usé de más chica más joven y pues igual 100 mililitros la versión clásica Kill's Life pero bueno ya veremos a ver y también traigo Raff Lauren el clásico Raff Lauren también lo hay en Mirage Rams pero dije vamos a probar a ver qué tal en esta marca nacional hecho en México a ver qué tal huele ya veremos a ver si sí o si no y me traje Fleur de Kenzo Fleur de Kenzo de Kenzo que se inspiran en Kenzo Takada en la versión clásica porque tengo de Mirage Rams tengo la versión roja y tengo la versión clásica entonces dije vamos a ver en los nacionales a ver qué tal y bueno estos perfumes están distribuidos déjenme decirles todos son de un contenido de 100 mililitros y dice aquí distribuidos por perfumes nacionales y ya lo único que nos dice es hecho en México no sé igual hay que buscar ahí la marca perfumes nacionales así es como se llama no hay mayor detalle vienen los ingredientes distribuido por ah miren aquí este está distribuido por perfumes nacionales este de acá dice que está distribuido por estil fragancias perfumes nacionales estil fragancias han de ser ahí como que un convenio perfumes nacionales de hecho en México dice acá y ese también perfumes nacionales así que pues bueno vamos a abrirlos a ver qué tal nos resultan estos perfumitos son de una presentación mucho más sencilla estos están muy económicos porque los puedes encontrar desde 70 pesos y pues vamos a ver qué tal la verdad es que aquí el cartón es mucho más delgado el plástico también es mucho más delgado es un cartón muy delgadito muy muy frágil bueno miren la verdad es que son muy muy sencillos las presentaciones pero todos vienen en este tipo hay varias marcas de perfumes nacionales yo me quise traer estas que son redonditas porque hay algunas versiones que tienen como una bolsa de como de una tela transparente con listón y son cuadrados entonces a mí se me hace que son un poco más visibles estos como que llaman un poquito más la atención vamos a ver qué tal no huele nada la tapa y vean su atomizador es totalmente sencillos vamos a ver atomizan bien eh pues a pesar de que están sencillitos se atomizan bien aquí abajo dice Ed Hardy ay y ya huele un poquito alcoholoso sí no puedo decir que no literalmente una colonia un agua de tocador pero huele rico huele rico huele a floral esto es un floral más o menos se acerca al Ed Hardy si es cierto un floral de rosas muy suavecito un floral fresco verde está muy bonito pues bueno ya estaremos checando después a ver qué tal su duración y todo pero para perfumes nacionales pues siento que están económicos todos van a ser muy iguales muy similares vámonos por el Ralph Lauren a ver qué tal lo mismo miren muy sencillo ah miren ese es como de color azul con tapa blanca ahí dice Ralph Lauren ah sí es agua de tocador vean no es agua de perfume estos son aguas de tocadores no huele pero vamos a ver qué tal uff igual huele muy similar al aroma de Ralph Lauren sientes eso cítrico esa manzana sí igualito 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 digo a lo mejor en duración después en su secado tal vez varía va a variar un poquito pero huele huele muy similar muy similar a Ralph Lauren este es un clásico que no pasa de moda yo lo tengo en versión de perfumes europeos lo tengo en el de Fuller tender blue se parece mucho a Ralph Lauren pues bueno aquí está también Ralph Lauren perfumes nacionales hechos en México vamos a agilizar esto vámonos con Victoria's Secret a ver qué tal su aroma sencillo sencillo ninguno de esos conozco no tenía la oportunidad de conocer ninguno conozco así nada más el meow pues bueno igual sencillo dice Victoria's Secret bombo 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 sex algo así dice bombe sex se inspiran en bombo shield hasta la misma caja lo dice se parece mucho al diseño de la fragancia vamos a ver qué tal este creo que ya lo tuve Mirage France no me acuerdo mmm dulcecito ay sí tiene ese sello de Mirage de no miento tiene ese sello de Victoria's Secret de esos dulces potentes bien gourmand pero como que un toque floral aquí se siente dulce floral tiene un estilo gourmand eh pero huele bien no huele agobiante ni pesado pues bueno aquí está inspirado en Victoria's Secret perfume nacional también vamos con el de Kenzo miren este es el de Kenzo con su flor tan bonita allí ahí está vamos a ver qué tal y aquí dice Fleur de Kenzo uff sí eh ahorita está un poquito el goloso porque creo que me pasé de tanta atomización pero sí muy similar al tender love de Arabella le falta un poquito de ese toque talcado pero hay que dejar que seque pero sí 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 le da el airecito pues bueno ahí está 100 mililitros por 100 pesos o menos de 100 pesos se siente que está bien y vámonos y vámonos y vámonos y vámonos con el Meow de Katy Berry de las Katy Berry la verdad es que ya lo he traído como dos veces y las chicas que lo han olido se lo han llevado ustedes creen pero bueno a ver si este ya se queda conmigo miren ay miren qué bonita presentación no me acuerdo si en los otros videos también venía así me imagino que luego les han de cambiar la presentación o la tapa porque me acuerdo yo que era blanca la tapita pero bueno vamos a ver qué tal y aquí dice Meow Katy Berry uy sí dulce dulce avainillado tiene bastante vainilla huele muy rico al principio son un poquito alcoolocitos claramente pues van a tener esa calidad aguas de tocador a fin de cuentas pero en cuanto se volatiza esa sensación huelen muy similares de verdad es que son muy similares los aromas bastante habrá que ver con agua de tocador a lo mucho 3-4 horitas pero bueno aquí está la presentación está muy bonita llama mucho la atención no se ve tan sintético como el azul de Ralph Lauren pero bueno a fin de cuentas aquí está también esta presentación y pues listo visitantes hasta aquí terminamos este video vamos a dejar este sin abrir pero yo la verdad espero que en alguna próxima ocasión si sale este perfume lo pueda yo traer y probarlo a ver qué tal esperemos que suele muy muy rico pero bueno de mi parte ha sido todo muchísimas gracias por acompañarme y llegar hasta este punto del video déjame saber en los comentarios cuál de todos estos perfumes fue el que más te gustó cuál se te hace más bonito qué opinas de estos perfumes nacionales hechos en México yo siento que es una pues es una muy buena opción para aquellas personas que pues andan queriendo probar los aromas de repente pues hay quienes campechanean los originales con unos que se inspiran o son tendencias o prototipos no hay nada en malo en seguir probando conocer más variedades y pues bueno siento que así se parecen bastante habré que checar la oportunidad de longevidad del aroma pero bueno esos son algunos características extras de mi parte ha sido todo muchísimas gracias por acompañarme no olvides dejarme tu comentario considera suscribirte a este canal si este contenido ha sido de tu agrado espero que lo hayas pasado bien muchísimas gracias por acompañarme y tú y yo nos vemos en otra próxima transmisión del Divino Roma cuídate mucho y hasta la próxima bye